¿Sabes vida mía por qué lloro? Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, chatita mía, mis desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Y hasta parece que andamos bailando en la sierra Y pura nueva encomienda Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Recuerdo siempre de tu sonrisa me haces soñar Porque tú fuiste mi primer amor Sabes que nunca te he olvidado Sabes que nunca te he olvidado